Las fiestas de carnaval son una buena fecha de trabajo para el gremio de la música, tanto para los locales como los foranios. Esto viene a detonar una buena derrama económica para todos los sectores. Por referente a los músicos foranios, no tuvimos ningún problema. Hasta ahorita no tuve quejas de algunos músicos locales que hayan tenido problemas con ellos, que hayan sido desplazados. Después de una buena temporada siempre viene un bajón, pero afortunadamente Mazatlán los fines de semana, lo que son viernes, sábado, siempre se incrementa por la visita de turismo a veces de aquí del estado.